... Ahora, una materia más interesante y menos trivial para la ley de la que son los paralizados de los programas. Dijimos que los programas funcionales son expresiones, una expresión cita o una expresión sólida, ¿ok? No son secuencias de instrucciones o de sentencias. Entonces, cuando tú tienes expresiones, vas a tener sub-expresiones, ¿sí? Pero no está definido un orden, como no son secuencias de sentencias, no está definido en qué orden se deben evaluar esas expresiones. Por ejemplo, este es un ejemplito, en el lenguaje que quiera me importa, se entiende muy bien. Se llama la función obtener cursos sugeridos de un alumno, ¿ok? Te va a regresar a una lista de cursos, ¿ok? Yo mi problema lo planteé como una expresión, precisamente. Lo que estoy diciendo es, a ver, esta es una función, es lists.select, o sea, de una lista voy a seleccionar algunos elementos. ¿De qué lista voy a seleccionar? Los cursos del periodo activo, ¿sí? Ese es mi universo. De esa, le voy a decir seleccionar algunos, en base a un criterio. Esto que creen que sea va a ser una función que le va a aplicar a cada uno de los elementos de los cursos disponibles, ¿no? ¿Sí? Como en el caso anterior, entendemos que esta función se le aplica a los elementos de la lista. Aquí estoy haciendo lo mismo, pero en vez de mapear la lista, la estoy filtrando. ¿Entienden? Ok. ¿Cuál va a ser el criterio para filtrar a, pues a ver, ¿es curso de alguna de estas materias? ¿De cuáles materias? De las materias por aprobar del alumno. Entonces, este es mi universo de cursos, y lo voy a seleccionar por este criterio. El criterio es, si crees el curso, es de alguna materia de este conjunto. O listo, no importa. ¿Ok? ¿Sí, sí, sí, sí? Bueno, si alguien no lo viene, dígame. Déjame otra manera. ¿Ya todos? Ok. ¿Qué me dicen que tengo que ejecutar primero esta expresión o esta? ¿Puedo ejecutar primero esta y luego esta? No. ¿Por qué no? Porque necesitas el conjunto de, necesitas el universo, el conjunto de datos para entrar. Pero este es el conjunto de cursos, ¿no? Sí, este es un cópulo. Y aquí estoy sacando otro conjunto, que son las materias por aprobar del alumno. No hay ninguna dependencia. Como podría funcionar, es que la lista lo construyes un poco iterativo y cuando ya tienes un elemento, lo checas y lo checas en la segunda función. Podría ser algo así. Pero ahorita, olvídense de los detalles de interpretación. Esta es una expresión. Es que no porque los dos dependen de la misma. O sea, ninguno de los dos es el universo para comparar. ¿Qué está diciendo? O sea, ninguno de los dos es el universo para comparar. Es decir, dice que los periodos que están aquí, los cursos activos, no se refieren a todos los cursos en la currícula. O sea, no tiene independencia mutua. En cualquier momento se puede. Estás señalando en la última línea, ¿verdad? Sí, la última. Entonces, sí, se puede. ¿Es esta o sí? Ajá, no, no, sí, sí. Si es la segunda y la última, sí se pueden hacer así, separado. Separado. O sea, estás trayendo, igual se te trae un subconjunto de tu universo, pero no estás todavía quedando sobre ellos. La que ya es una función que depende de lo anterior, es la que está en medio. Esta. Esta sí depende de esta. ¿Sí? Entonces, por tanto, si necesitas primero valorar esa expresión, esto te va a dar, dice materias, te va a dar un subconjunto, una lista, ¿verdad? Un poco en los criterios, ¿no? Y ese va a ser el, digamos, los datos sobre los que va a operar esta función, ¿sí? Pero ¿cuándo va a operar? Sobre cada elemento de esta otra lista, ¿no? Cada vez que lo manda a llamar, va a decir, a ver, curso, ¿eres de esta materia? Ah, curso, ¿eres de esta materia? ¿Ok? Pero es cierto, entre que esta expresión, esta nada más de materias, por aprobar de alumno y cursos de periodo activo, no hay ninguna relación ni estructural ni a nivel de datos ni nada. Igual, de hecho, no hablamos del modelo de datos si ya se entiende esto, pero se entiende que no tiene que ver con una palabra. Y entonces, por lo tanto, yo puedo ejecutar esto por un lado, ¿sí? Y esto lo puedo ejecutar por otro, ¿ok? Y en cualquier orden, no importa. Ya que ejecuté estos dos, ah, entonces sí, ¿qué tengo que hacer? Cada elemento de la lista que resultó, le tengo que aplicar esto. Pero tampoco me da nada a veces que lo tengo que hacer en orden, ¿están de acuerdo? Si la lista es muy grande, tal vez la puedo partir en n conjuntos, subconjuntos o sublistas, y procesarlas en paralelo. Entonces, bueno, lo que les está aplicando es un filtro, ¿no? Una expresión booleada, para ver si lo selecciono o no. ¿Ok? Así como se ve, digo, si sí que se quedó claro, ¿por qué haces este programita? ¿Ok? Así como está, pues estaría bien útil, ¿no? Tener esa paralelización. Porque el compilador, o sea, el analizador sintáctico, se puede dar cuenta de que, pues, es paralelizar. Esto se puede quitar paralelo, esto también. A lo mejor tu programa es mucho más complejo, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades de paralelizar. ¿Ok? Y aparte, si estás procesando listas, conjuntos, etcétera, pues hay todavía más. ¿Ok? Ahora, sin embargo, tú como programador no te estás encargando de la paralelización. ¿Qué haces? Confías que en el runtime tiene la lógica para hacer esto. ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia? Que tú como programador, tú sigues en tu rollo y el runtime paraleliza. ¿Sí? Por eso está recubrando, es una de las razones por las cuales está recubrando mucha fuerza toda la programación funcional. ¿Ok? Porque es más fácil. ¿Ok? Ahora, si les digo que esto es código Java, casi Java, ¿me creen? Sí. Perfecto. Hay algo que te iba a comentar. Bueno, te iba a preguntar, ¿no? No sé si se puede hacer una construcción de filtro y una colección a través de un predicado. Sí. Y hay apps para hacer eso, pero la pregunta es, dices que la paralelación te va a dar los demás funcionales, pero ¿no puede hacer eso, por ejemplo, en Java? Sí podría hacerlo, si tuvieras implementación, digo, sí va a tener problemas con las colecciones más adelante porque es hasta el final, pero ahorita no, o sea, la respuesta sí, sí podría. Sí, pero ahorita no, o sea, pero no dudaría que en alguno te suena. Esto es prácticamente Java, de hecho, lo único que dice fue ponerle esto, quitarle las llaves, quitarle el tipo de retorno, quitarle el retorno, ¿sale? ¿Qué diferencia ven con los programas que ustedes están acostumbrados a hacer? ¿Le falta la secuencia, no es así de, ok, ahora primero trae metal, después aplica metal? ¿Cómo hubiera sido? Más o menos, describimos en el list cursos activos. Igual a cursos de pérdida activos, exactamente. ¿Qué más? List, materias para lo aprobar, bla, 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 y después pones tú el seleccionar de esas dos listas, o ir por cada elemento de la lista y verificar. Y tendría que ir en el variable, digo, si lo haces bonito, te quedan pocas variables, pero listo que estáis en el mismo ejercicio y lo hicieron con salidas mías, con mucho arroba así con un montón de variables. Lo que pasa es que eso es declarativo, está diciendo qué hacer, no cómo se está haciendo. Así es. Estoy diciendo, la solución a mi problema es el qué, no el cómo. Cuando tú haces programas funcionales, tú piensas en términos de, a ver, mi solución, cuál es en términos de cómo, bueno, no cómo, de qué datos necesito y cómo los compito con otros datos, cómo los transformo, etcétera, ¿sí? Esto no tiene nada de detalles de cómo se hace cada una de esas cosas, ¿están de acuerdo? Y ahorita les voy a enseñar el programa, bueno, al final les enseño el programa, ya vaya completo y van a ver que... Pero bueno, lo importante ahorita es que se den cuenta que hacer expresión de los programas se presta paralelización, ¿ok? Bueno. Entonces ya vimos que son tres paralelizaciones posibles, ¿no? Vamos a ejecutar este paralelo, este, y la de la lista, ¿ok? Bueno. ¿Cuáles son las características que serían posibles? En realidad son dos. La independencia del tiempo. Al no ser un orden de ejecución de las tendencias, el tiempo desaparece, desaparece, ¿sí? La variable de tiempo en los lenguajes imperativos, como el programa que escribía Theodore, lleva una secuencia, hay un tiempo, y además hay una correlación entre las partes del programa. Bueno, si tú declas la variable acá arriba, y la de la lista acá abajo, estás haciendo una correlación, bueno, una relación entre las diferentes partes del programa. Eso también hace que sí sea difícil de entender, ¿sí? Porque a lo mejor después de declararse otra variable que es usada mucho más abajo, más arriba se vuelve... En términos de lógica, se vuelve un poquito más enredado de los programas. Hay que entender esto. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es la independencia del tiempo. Como nadie te dice que se ejecuta primero y que se ejecuta después, pues se puede aprovechar eso. Y otra muy importante es que no existen variables mutables. No existen referencias a valores que puedan cambiar. ¿Eso por qué creen que sea importante? Ah, pues aquí dice. ¿Sí? Tú tienes variables, y esas variables pueden ser afectadas por más de un proceso. Tú tienes el problema de la concurrencia, ¿sí? Y el problema de la concurrencia no es fácil de hacerlo bien. ¿Ok? Entonces... Entonces... No estoy bien. ¿Por qué? Entonces, si tú evitas tener variables, referencias mutables, no tienes ese problema. ¿Por qué te vas a preocupar de la concurrencia si nada está compartido? ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Esas son las dos. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Claro. La motivación dos, que no es menos importante, el diseño y el código limpio, resulta... Bueno, yo creo... Y la frasecita me la volé de Stuart Hallway, que no entro yo. La programación no habiendo objeto está sobrevalorada. Pero muchas veces veía, bueno, hacía mi código cuando solo sabía Java, veía mi código Java y decía, ¿por qué es tan complicado, no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado esto? De repente volteaba a ver cosas que hacían en otros lenguajes que yo no entendía, y así, un codiquito así, ¿no? Para mí, yo me había intentado dicho, ¿no? Yo sabía que no era problema de que yo no se me hubiera ocurrido una buena forma de hacerlo, sino que era como que lenguaje, o sea, algo me hacía sentir que era lenguaje. Y es cierto, no para todos los problemas, todos los lenguajes son los más apropiados, depende del tipo de problema, un lenguaje va a ser más apropiado que otro. Entonces, las soluciones orientadas a objetos no siempre son ni las más simples, ni las más fáciles de entender o modificar, ni las más eficientes, cualquier combinación de ellas. Por ejemplo, este, no les voy a enseñar el programa, por supuesto, pero les voy a explicar el programa. Es un quicksort, este es un quicksort, si alguien se acuerda cuántas líneas de código era su quicksort en el C, o en Java, son muchas más, son más o menos, son las de Java más otras 10 de las declaraciones. Ok. ¿Qué hace esta funcioncita? Bueno, en Erla, las funciones se declaran un bloque por cada tipo de parámetro que puede recibir. Tú puedes utilizar, por ejemplo, que dice, cuando recibes una lista vacía, regresa una lista vacía. ¿Vale? El siguiente, esta es la parte interesante. Dice, cuando recibas, ay, aquí me faltó una, un corchet. Te perdón. Aquí me falta una, un corchet, chate. Espera. Cuando recibas una lista que empieza con una variable que se va a llamar pivot, y lo demás es lo que sea, take, ¿vale? Es como nada más para separar la cabeza de la lista, pero es una lista. ¿Ok? Nada más que le está nombrando al primer elemento que le está llevando pivot, pero es una lista. ¿saben? Cuando recibas una lista que no es vacía, entonces al primer lugar va a leer donde le llamas a pivot y al resto no lo vas a llamar t o t. Y lo siguiente que está haciendo es concatenación de tres elementos. El resultado de quipsorps, concatenado con pivote, concatenado con el resultado de quipsorps con otros parámetros. ¿Sí? O sea, esta es una función recursiva. Se me va a llevar. Ahora, la primera parte. ¿Esta se puede reír, ¿verdad? Sí. Ahí está, atrás de este uno. Gracias. Vamos a hacer un ejército. Téanme una lista de cinco números de lunes. De lunes 10. ¿7? ¿7? ¿7? ¿3.5? 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 ¿4.5? Entonces, lo que está haciendo es sientes el pivote, ¿no? Y va a concatenar una lista antes y una lista después. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, la lista que va a concatenar es el quipsorps de todas las X ¿sale? Tal es que la X son los valores de T. T que era la cola de la lista, ¿no? ¿Sí? O sea, la X la va tomando de todos los valores de T. Pero siempre y cuando se cumpla la condición que X es que no la primordia. ¿Sí? Es decir, estos corchetitos están creando una nueva lista. Entonces, vamos a llamarle L2. L1, le voy a llamar. ¿Sale? Entonces, son dos de las X que salen de T. Originalmente, esto es T. ¿Sí? Tal vez que X es menor a pivote. Entonces, ¿quiénes van a ser los elementos? 3, 5, y 2. 5, y 2. La lista de abajo, ¿quién va a ser? 8, 8, 8, 8, 8, Entonces, por lo tanto, la lista resultante, ¿quién va a ser? 3, 5, 2, ¿el quibote? 7, 8, ¿sale? Sí. Ah, pero todavía no es cierto, no es cierto. Entendí. Esas sonamos las listas, perdón. Eso está el 7. Pero esa es la lista, no lo que va a concatenar, porque a esta lista le va a ser quicksort. ¿Sí? ¿Quién vas a dar la lista? Le va a ser quicksort. Le vas a aplicar lo mismo. El quicksort de 8, ¿cuándo le va a dar? 8. El quicksort de este, lo va a ser lo mismo, ¿no? Palabra de 3, le va a pegar a a estos números. 2, 5, ¿cuándo? 2, 5, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, ¿sí? Esas son quicksort. ¿2? Esa puede quicksort, ¿no? Está cortito, ¿no? Y una vez que entiendes la anotación de estas listas, todas las x, todas las x salen de esta lista y que cumplen con esta condición. Es fácil de entender. Este es un ejemplo de un programa clásico de la escuela que se resuelve de dos patadas, pero tres pataditas. Yo me he encontrado con una buena cantidad, muy buena cantidad de ejemplos. Hay un sitio que se llama Programming Praxis. Así de esos sitios que son para los ejercicios, son como catas. ¿No son catas? No son catas, es que existen el tema de catas, pero son ejercicios de programación. Son ejercicios interesantes y lo padre es que la gente postea sus resultados. A ver, yo lo hice en tal, y siempre que veo ese tipo de ejercicios, las soluciones funcionales son mucho más cortas. Claro, a veces yo no le entiendo a Haskell, entonces veo el Haskell y no me entiendo, pero ya viste que se pueden hacer cosas muy cortas, muy concisas, ¿sí? Que el poder de esto de lenguajes es muy fuerte, para hacer cosas más rápidas, o más cortas, o más concisas, ¿ok? Entonces, mi conclusión es de que, en este tema, es de que, pues uses la herramienta adecuada dependiendo de lo que estás haciendo, ¿ok? El lenguaje adecuado depende del tipo de problemas que estás haciendo, resolviendo, o si estás en una aplicación, en una plataforma allá abajo, pues puede que puedas mezclar los dos estilos de programación, ¿sí? Al rato vamos a ver eso. Bueno, ahora, ¿qué nos dice este librito sobre cómo va a escribir funcionales? ¿Qué nos dice todos ellos? ¿Se la recuerdan? No, ¿qué pasó? ¿Ander? Yo bastante lo, hice una grecia. ¿Ok? Algunas de las guías que te da para decir el código limpiente, bueno, métodos y funciones y funciones, que usan nombres identificativos, por supuesto, usa funciones pequeñas, que tus funciones o métodos sean pequeños, que uses pocos parámetros, que las funciones deben de ser una y solo una cosa, ¿no? Va a ser N. Que uses un solo nivel de abstracción por función, ¿sí? No mezclas detalles como conceptos de alto nivel en la misma función. ¿Ok? Evites efectos colaterales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este último, bueno, ¿no? Todos estos son parte de la práctica del día al día de la programación funcional. Tú volteas a ver la gente de programación funcional y dice, ¿y eso qué tiene de nuevo? O sea, es parte de su cultura, de cómo se implementan los programas en el núcleo funcionales. Para muchos de nosotros tuvimos que recorrer un camino a veces largo, a veces corto, a veces yo voy a mí ya desde 2007 videojuegos de este libro para saber cómo escribir código bonito, ¿no? Buen código, código limpio. ¿Sí? Pero antes hacíamos unas cosas horribles y espantosas. ¿Quieres escribir qué? ¿Pero? ¿Qué? ¿Y hay que abrir qué? ¿No te hago? ¿Y hay que abrir qué? ¿Y el cuero en qué? ¿Y el cuero en qué? Las funciones que se vuelven de repente ¡Puah! ¡Ah! ¡Uy! Se vuelven mil líneas. ¡Uy! No te he tratado de ver. Con todo en el último. ¡Ah! Con todo en el último. Resulta que, o sea, eso para mucha gente fue como algo que aprendimos después, Después de programar, después de hacer nuestros sopas de... nuestros revueltinos allá o en algún otro lenguaje y como que poco a poco fuimos aprendiendo cómo refinar eso. Resulta que con la gente de programación funcional ellos hacen eso porque intrínsecamente la orden de lenguajes los orientan a que sea así. ¿Ok? Algo tienen que que te jagan a las otras cosas así. ¿Ok? Entonces, yo lo que me he encontrado es que los programas escritos en lenguajes funcionales tienden a ser más fáciles de entender. Claro, si dominas el lenguaje no se entiendes el lenguaje tienden a ser más fáciles de entender. Te quedan mucho mejor modularizados. Si tú con esos programas funcionales tiendes a hacer funciones pequeñitas, tiendes a hacer composición, favorecer mucho la composición de funciones. Esa es una habilidad, una característica que la gente enviada no la tiene de por sí. O sea, tu primera... sobre todo, si vienes de C, tu primer impulso es hacer todo tu programa en un método, ¿no? Inmediato. Y qué modularización y qué nada. Pues aquí está mi módulo. Ese es mi módulo. Así es. Entonces, es una de las razones y hay gente que piensa que sí que en algunas situaciones los programas sociales tienen un mejor diseño que los contrapartes orientados a los elementos, ¿no? Entonces, esas son las dos razones. Una tiene que ver con cómo aprovechar el hardware que está surgiendo, ¿sí? Cómo hacerlo de manera segura, ¿sí? Es decir, con un... poca propensión de errores o eliminar la propensión de errores cuando aprovechas este hardware. La extrema es programación con hilos. Y la segunda es tener código más limpio o más limpio. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Saben? Entonces tengo que sacar mis apuntes de lista. Sí, ahorita vamos a ver eso. De igual que sin plataformas, ¿no? O sea, ¿qué opciones tenemos? Ya, espero que se hagan... Bueno, ¿quién se convence? Yo estoy convencido ¿No? Lo que pasa es que ahorita como que mostraste que yo estaba echando un ojo sobre G-Parts para Ruby y muchos de los conceptos que tú mencionaste ahorita acerca de obviamente no tener dependencias mutables y hacerlo lo más simple posible. G-Parts lo hace de alguna manera muy interesante también porque la biblioteca es para la decisión ¿no? Sí, ya la trae ahorita a Ruby 1.8 de cajita entonces es muy interesante porque lo estaba viendo y estaba basado en el esquema de actores pero abarga en esta parte que tú estás mencionando en donde tiene como la definición de un script o de un objeto bueno, de un script más o de un objeto en donde están haciendo una pequeña función que es de alguna manera independiente a todo demás y tú solamente a través de un closure la metes y ya la haces paralelizable pero debe de cumplir las condiciones que tú mencionaste ahorita ¿no? entonces con eso ellos van y están subiendo la complejidad para que recibas una tupla que es bastante compleja en datos o en la ejecución ¿no? y solamente con el uso de un closure cumpliendo estas condiciones se ha paralizado entonces eso me ha gustado mucho eso sí ha llegado sí eso sí ha llegado sí, pero es de cumplir con las características que sea muy notable que eso no tiene una función pura que se les hace los valores de entrada que no tienen su plata si no se convencieron al menos espero haberles dejado hasta esta parte de la plática un interés por realmente aprender este modelo de programación los va a convertir mucho como programadores otra cosa que ha sucedido o a mí me ha sucedido es que después de por ejemplo y sí tan padre y todo pero me quería quedar en Rumi pero con los lenguajes funcionales lo que me ha sucedido es que he aprendido a pensar diferente como programar entonces regreso a Java creo que no es el productor se tiene como por otra cosa y me di cuenta que ya programaba diferente en Java y ya sé porque sí así no es y es que te traes la manera de programar los decores funcionales y te quedas conmigo más en los arquitectos personales y a mí no es lo que estás bueno me voy a decir las plataformas hay dos grupos digo esta es una dividida pasada en Java entonces voy a hablar de uno de los que yo más que yo con de Java si no tiene nadie con Java y luego los que con Skin con este me inicié es un diario de list es un list más moderno lo que tiene padre es que es minimalista entonces es muy fácil de aprender tú en uno o dos días ya estás programando la lista es muy fácil casa es que son un chorro de paréntesis ¿no? si habían visto los de gobernatorios que son paréntesis 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 ¿no vieron la caricatura del policial? ¿sí? 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 oye ¿la chance de verla? ¿Ito? ¿sí? 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 Estos paréntesis... Pues sí, ese es el pero que podríamos... Bueno, yo le puedo poner a la lista. Aparte... Bueno, ventaja y desventaja también es... Tienes... es maduro. O sea, es muy maduro porque ya lleva muchos, muchos años. Pero a la hora de ser tan sencillo, el mejor del lenguaje también se ha restado que haya muchas implementaciones. Entonces, hay varias implementaciones de Skindy y a veces no son contratibles. Algunas te dan una rutina, otras no las traen. Entonces, de repente, se programan con el sistema de Racket y tienen que poder hacer una operación que se llama WIDE y no corren. Tienes que hacer algunas modificaciones. Pero bueno, si lo van a utilizar a preparar para aprender, se agrega un montón de ahí. Es muy fácil. Pueden aprender todos los conceptos y practicarlos. En el próximo, en el próximo, en el próximo, en el próximo. Ahí está lo que les decía. A ver, estoy en el próximo. ¿Ok? O sea, si no tienen mucho tiempo, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. es como hablar el pico es un lenguaje raro bastante raro en su sintaxis sí pero es muy poderoso de hecho ya lo vieron es muy muy poderoso ya tiene sus hábitos creado en el 86 lo crearon un cuate del que trabajaba para Sonia Erikson en ese momento unos hábitos después de crearlo ya empezó a andar el primer sistema de traducción de ARAM tiene características en otros lenguajes desde un inicio le metieron el modelo de actores como ya dijimos el modelo de actores es para hacer tus programas paralelos es un modelo seguro de programas paralelos para los modelos que dijiste con los blogs con las que querías hacer entonces aparte de este modelo de actores algo que te da es que es escalable no me he topado con alguna implementación que no se actualice que no se ha escalado pero al menos lo que lo que venden lo que hacen los ejercicios es que si su máquina tiene más cortos de procesamiento va a aprovechar simplemente si no se ve computadoras va a aprovechar todo el cálculo es decir va a escalar conforme más ampliamente es decir que tú tengas que caer con tus programas eso es lo que está padre tiene una característica que les he mencionado de estructuras de datos como tuplas y reconocimiento de plataformas eso como uno no está acostumbrado a usarlo y se ve muy raro a la audiencia pero ya después ves que es muy poderoso es muy fácil de hacer el programa es corto la selección de lo de las aplicaciones y aparte tiene incorporado algunos conceptos de tolerancia fue un lenguaje no creado para guardar cargas fuertes y ser escalable en sistemas de producción o en sistemas de telecom le metieron algunos conceptos de tolerancia hay unos procesitos que se llaman monitores que están digitando que los otros procesitos se están ejecutando bien se hacen algo que reinicia y tiene varias cosas interesantes y manejo de excepciones pero les voy a decir que les estudié una herramienta que se ha estudiado el año pasado el año pasado es que pasaron unos meses y cuando abrí mis programas ya no les entendí otra vez porque la sentaxi es muy diferente a la que estamos acostumbrados metanse si tienen tiempo pero esto es todo muy específico entonces también como es lenguaje de solo escritura solo escritura algunos dicen eso pero yo creo que sí es de lectura también pero está raro no llegó no llegó afuera no llegó afuera no llegó afuera no llegó afuera ehm me gusta sí sí me están los mal lo que sí es que si quieres hacer aplicaciones ya web cosas así o no 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 leader entonces eso por lo que he Gracias por ver el video.